Esperamos por la salida ya, abren las compuertas y están en carrera Grayley Warrior, sale a dominar a los primeros 100 metros, despega un cuerpo, Luminar está adentro en el segundo lugar, a uno en el tercero, adelanta afuera, Eras Boy seguido de Ball Joint, última par de cuerpos, se ha quedado Gray Wagon, en una pista que parece estar sumamente suelta y lenta, sigue la lucha porque Luminar se ha colocado a solamente medio cuerpo de Grayley Warrior, que ahora entrando en la recta lejana, despega tres cuartos de cuerpo, Luminar sigue en el segundo lugar, a dos cuerpos, para el tercero, Eras Boy al pescuezo, Ball Joint, cuarto, siete, ocho cuerpos más atrás, sigue en el último lugar, Gray Wagon, cuando pasan el poste de los 900, Grayley Warrior un cuerpo al frente, para el segundo, Eras Boy, a un cuerpo en el tercero, Ball Joint, se va alejando ya en el cuarto lugar, Luminar, cuando van a los 600 metros finales, Grayley Warrior se mantiene en la delante, tres cuartos de cuerpo sobre Ball Joint, a medio cuerpo, Eras Boy, queda ahora en el tercero, siete cuerpos más atrás, en el cuarto, ahora adelanta Gray Wagon, entrando en la recta final, Grayley Warrior, cabeza en la delantera, para el segundo, ataca, a la parte de afuera, Ball Joint, y se empareja, a tres cuerpos en el tercer lugar, Eras Boy, a dos, en el cuarto, Gray Wagon, aquí en los 125 finales, Ball Joint, pasa al frente, y despega un cuerpo, Grayley Warrior para el segundo, sigue Ball Joint, dominando, gano por casi cuerpo y medio, segundo, Grayley Warrior para el tercero, Gray Wagon, cuarto quedó Eras Boy, el último de Luminar.